Luego de la pausa en la temporada 2020 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico y de los entrenamientos colectivos como medida de prevención por el coronavirus, el coach de los gigantes de Jalisco, Oscar el Diablo Castellanos, declaró una exclusiva para Canal 44 que nunca le había tocado vivir una situación similar. Completamente nuevo y con una incertidumbre espeluznante, la verdad, no sabemos qué viene, cuánto tiempo, nunca nada como esto es inédito, pues te podría decir, uno puede manejar una lesión anteriormente, puede manejar que ya no estabas en un equipo o cosas así, que sabías que eran temporales y que vas a recuperarte en tanto tiempo, no había más incertidumbre, pero en esta situación es bien complicado. El jalisciense aseguró que ha platicado con la directiva del equipo sobre todas las alternativas. Antes de salir, antes de dar este break, este tiempo, estuvimos platicando los panoramas, más, pero repito, pues puedes tener plan A, B, Z, pero todo es incerto, todo es incertidumbre, entonces sí estamos preparados pues para el A, que sería inmediatamente, el B, que sería en 15 días, y el C, que podría ser en un mes, o el D, definitivamente, pues de que no se regrese, ¿no? Sí, todos los panoramas, porque los estamos incertidumbrendo bien, y pues de la mejor manera, repito, es mantenernos positivos y con la mente muy cerca. Añadió que aprovecha este tiempo para reflexionar en lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal como coach, para corregirlo, y por tal motivo está tomando distintos cursos en línea. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.